Estamos ubicados en el Comité Provincia de la Unión Cívica Radical en calle San Martín, al 200, en la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde en estos momentos todavía hay conmoción por parte de los militantes y afiliados a la UCR jujeña, tras conocerse esta tarde alrededor de las 18 horas del fallecimiento de Próspero Nieva, este dirigente radical que ocupó cargos legislativos en el Congreso de la Nación, que vivía en Ciudad de Nieva y que cuando se descompensó en horas de la tarde fue asistido en un sanatorio, el sanatorio Lavalle, y posteriormente falleció, según indican algunas informaciones de último momento. En estos instantes se están produciendo todos los aspectos organizativos, ya que su hijo Alejandro Nieva, quien ocupa un cargo en la Auditoría General de la Nación, se enteró en Buenos Aires y está retornando a la provincia de Jujuy por estos minutos, por lo tanto todavía no se conocen detalles de la despedida de sus restos, tampoco se conocen los aspectos de una posible capilla ardiente, por ejemplo, en la legislatura, donde sabemos que hay algunos dirigentes que están haciendo este trámite, todos estos detalles de la supultura de Próspero Nieva se van a dar a conocer en un comunicado oficial por parte de la Unión Cívica Radical en las próximas horas, en los próximos minutos.